es la alteración de las palabras en el orden lógico de una oración con el fin de resaltar una idea hiperbatón gustavo adolfo becker rima 53 volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar orden lógico las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos de tu balcón